Así, así Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza A movement sexy A sexy movement Una mano en la cintura A caminete A sexy movement A sexy movement A sexy movement Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Enci mami Un marivieto sensual Un movimiento Enci Un movimiento Un movimiento ¡Oh, Dios mío, Dios mío!